Desde San Francisco de Macorís, República Dominicana, transmite Figureo 56 Radio. La ciudad de Macorís, República Dominicana, transmite Figureo 56 Radio. La ciudad de Macorís, República Dominicana, transmite Figureo 56 Radio. La ciudad de Macorís, República Dominicana, transmite Figureo 56 Radio. La ciudad de Macorís, República Dominicana, transmite Figureo 56 Radio. La ciudad de Macorís, República Dominicana, transmite Figureo 56 Radio. La ciudad de Macorís, República Dominicana, transmite Figureo 56 Radio. La ciudad de Macorís, República Dominicana, transmite Figureo 57 Radio. ¡Ey! 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 ¡No te voy a ir! ¡No te voy a ir a ver eso! ¡Ey! ¡No te voy a ir! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te voy a ir! ¡Ya, ya! ¡Me tiene que ir! ¡Cúbalo! ¡No hay problema! De agua aquí no tenemos. No somos bomberos y campinos de agua. Los cuatro caminos estaban tirando. ¡Eso tieneichtsma como los ríos! ¡Eso tiene nichts! No hay problema, yo tengo la patada mía aquí en él también, tengo a hacer nada. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.